Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por fe, nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por fe, nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por lo que veo Y yo viviré por fe, nada es imposible Y yo viviré por fe, nada es imposible